Como México no hay dos, eso es lo que nos ha salvado, siempre frente a calamidades de todo tipo, pandemias, inundaciones, terremotos, la peste de la corrupción, ¿cómo hemos sobrevivido a todo eso? Por la grandeza cultural de México, eso es lo que nos ha salvado, lo que nos ha protegido, eso es lo que está convirtiendo a México a partir de esta transformación de uno de los países más importantes del mundo por el trabajo de su pueblo, por sus amplios recursos naturales. Hay pronósticos, estaba yo viendo ayer, antier, unos datos, unas estadísticas donde hacen proyecciones hacia el futuro y en algunas décadas México va a estar entre los 10 países del mundo con más fortaleza económica.